Buenas tardes, buenas tardes, estamos aquí desde Coatzacoalcos, Veracruz, amigos del Tren México, hoy recibiendo a más migrantes, el señor es bueno. Bueno, por eso es cuando hay una casa nueva, una casa en la que va a tener los mejores grupos, entonces, si venía en Colombia, alguien compra la casa y a la mujer de cuentas, se da cuenta que estos dos, como todos estamos viviendo, es un poco, es un poco, es un poco, es un poco, y en la historia, es un poco lo que pasa, ¿no? 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 Wow. El 80% de esta tarde Acaban de llegar el sábado, domingo Y el día de hoy Es impresionante Venezolanos, satrachos, chapines Salvadoreños Dios es bueno Que más allá de tus sueños Y tus anhelos Que más allá del deseo de llegar a un lugar Que pueda tener una mejor calidad de vida Que mucho más allá del deseo de superarte En muchos años de vida Hay un Dios que nos gusta Salvadoreños Que le importa ¿Sabes? Como tú viste en este caminón Que ya lo mejor 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 Igual Que ya lo mejor ¿Cómo estás? Gracias a Dios mío Que bueno Que bueno Que bien No, mira Pero en esta hora yo quiero invitarte a que tú reconozcas y entiendas que si tú pones tus ojos en Jesús, que si tú pones tus ojos en Dios, Dios va a tomar tu vida y se va a encargar de cada necesidad. Ahora, todo lo que pasa en tu vida lo vas a ver a través de Jesús, que es por unión para ti. Muchas veces nos ponemos a pensar, ¿por qué me va mal acá? ¿Por qué me va de esta manera? ¿O por qué no salen mis planes como yo quiero? Y déjame decirte que nuestra vida no pertenece a nosotros, le pertenece a Jesús, quien es el dador de la vida. Bueno amigos, pues, gracias a Dios por la vida de cada uno de ellos. Gracias por también estar conectados. Les cuido que lo compartan, que den like, que etiqueten si ven algún familiar, algún amigo. Que Dios es bueno y es maravilloso. Empecemos esa semana con esa bendición. Nuestro amigo César Montoya, que está compartiendo el día de hoy. Cuando nacemos en el pecado, estamos instituidos de la fe de Dios. Estamos instituidos de la fe de Dios. Cuando nacemos en el pecado, nacemos en el pecado. Gracias por seguirnos. Gracias por seguirnos. Gracias por estar pendientes. Dios es bueno. Todavía hay otros chicos más. Y están todavía descansando. Están algunos esperando que salga el tren. ¿Cómo estás hijo? ¿Estás bueno? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo están chicos? Les bendiga, saludos. ¿Estamos en vivo? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A qué parte? ¿Catacama, Jolancho? Eso es todo, Jolancho. ¿Ah, Jolancho? Eso es todo. Jolancho. ¿Todo de casa hay ustedes, no? Vamos. Las vías del tren. Así esta tarde aquí en Coatzacoalcos, recibiendo a nuestros hermanos migrantes. Así es que los esperamos. Si tienen esta aventura, ese deseo, aquí en Coatzacoalcos los esperamos bajo el puente de la avenida 1. Coatzacoalcos, Veracruz, familias, padres, hijos, hermanos, gracias. Sabemos y reconocemos que Dios es bueno. Y hoy no es la sección. Gracias a todos por estar pendientes. Queremos que compartan. Etiqueten. Que le den like, que sigan la página. Saludos. Bendiciones.